Y don Santiago Mancera se quedará en el penal de San Benito, destinado a trabajos forzados durante un periodo de 10 años. Santiago salió del penal de San Benito gracias a la intervención de Ricardo y a la bondad de don Gaspar. Santiago está en una congregación cerca de Santiago de Compostela y yo vivo en un pueblito cercano, pero lo puedo visitar todos los días. Él se dedica a cuidar el huerto, le gusta mucho. Y a rezar. Creo que en el fondo siempre ha sido su destino y su deseo, servir a Dios. Le gusta atender a la gente, platicar con ellos, enseñarles la palabra de Dios. Ahora está de novicio, pero dentro de poco será consagrado. Siento que es feliz. Para que me lleves siempre contigo. El encuentro a convencer, la mirada nos levanta. Pasión es como un viento entiendo que se convierte en libertad. El cuatro. Gracias.